Las Ángeles de la Cumbia Dicen la gente que no soy señora Dicen la gente que yo soy pecadora Por tener tantos amores en la vida Que mi cariño está lleno de mentiras Yo soy pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Yo soy pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo y te adoro Costa, sierra y oriente Mi gente bonita Las Ángeles de la Cumbia Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen tus luceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando te miro siento de verdad Que tus ojos hechiceros dan felicidad Que la luz de tus ojos lágrimas me dan Mira linda la felicidad Del Carche al Macará Bailando con las Estrellas Record La Universidad de la Cumbia De Miguel Ángel Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Amarse en paz Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor no me dejes morir Las Estrellas de la Cumbia Las Estrellas de la Cumbia Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Que sepan Amarse en paz Amarse en paz Amarse en paz Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor no me dejes morir La Estrellas de la Cumbia La Estrellas de la Cumbia Del freuecedor Para mi no hay amores